Hoy estamos aquí de nuevo en un campito de fútbol No da para más el partner, que no da para nada Así que nos tenemos que colar en los campos Nos tenemos que colar en los campos Un momento, porque estaba pensando yo Que si de verdad os gustan los retos de fútbol Y queréis ver más en el canal, pero en un campo En condiciones, os pido que Intentéis llegar, es difícil, pero intentar Llegar a los 150 likes Reventad el botón de like ya Y de abajo, y darle a un like Y vamos con el vídeo, pájaro, cállate ya Vale, hoy venimos a hacer Un reto un tanto extraño, ¿no? Con muchas pelotas, este es nuevo Vamos a chutar penaltis Esta vez, sin las ciegas y sin nada Penaltis, mano a mano, este balón va A puntuar un punto Este, ¿cómo era? Tobías Tobías puntúa 3 puntos El hijo puta, ¿eh? Este como lo llamamos José Lu, José Lu Esto cuesta 5 puntos Porque es una puta pelota de tenis Y esto cuesta de chutar Vale, tengo esta dificultad aquí Que el que chuta, el tirador Lo hace con la pierna mala En este caso, los dos con la izquierda Y la dificultad del portero Es que se lo va a poder parar con una mano Por ejemplo, así La va a tener pegada al culo Gracias Lo que estaba diciendo Que el portero tiene la dificultad De la mano detrás Vale Y esto va por rondas Vamos a jugar ya Porque si no, sus aburris Exacto ¡Adiós! Joder, era de mi padre el balón, tío 346 minutos más tarde Vale, ya estoy aquí Tío, que cutre, por favor De rebote Que cutre, por favor Un punto Tengo un punto Están haciendo obras, na, ¿no? Bueno, he conseguido hacer un punto A ver qué hace Javi en esta primera ronda Mi turno Vamos a ver Tío, iba toda buena Pero... No sé qué me pasa, tío No estoy Acabo de comer macarrones, tío Joder, tío Qué imposible Joder, qué menuda puta mierda Es una mierda, tío Tobías, hijo puta Mira el Tobías Dónde se ha ido, ya Tobías Valle Valle Tío Tío Segunda ronda Vamos con Tobías Tres puntos Muy difícil Esto lo vamos a hacer con la derecha Porque es que si no No llegamos ni de coña Tres puntos Tres puntos Más uno Cuatro Último intento con Tobías Tobías, date quieto Tres puntos Estás una puta Esto rápido Menos mal, tío Porque pensaba que le iba a dar Y me ha hecho así Cuatro puntos Me toca con Rodolfo Tobías, Tobías Hostia Hombre Me había olvidado la mano Menos mal Te queda quieta Tres Tres Tienes que se abra Me adelanta ya Es que se te queda quieta Vamos con José Lu Pierna izquierda Esta sí que no se mueve Cinco puntos Vámonos Vámonos Catorce puntos Catorce a seis Vale Tienes que meter Dos precisos Dos 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 Va, va, va ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Hala, joder! Apontele bien Es que va muy lenta, tío Si me toman Si la para, obviamente, pues no ¡Hala, joder! ¡Vámonos! ¡Hala, joder! ¡Hala, joder! ¡Hala, joder! Ahora, ¿dónde está la pelota? Hay que ver la repetición Porque la dirección Pero, ¿dónde está la pelota? Vamos, Jimmy ¡Vamos, Jimmy! ¡En busca de la pelota perdida! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde tenemos la pelota? Tú, tú, que esto pincha, ¿eh? Y a nadie le gustaría que Gambia 10 se pinchara Venga, venga, venga ¡Pita, pita, eh! ¡Hostia, es chiquita, loco! Venga, coleta, Samurai Que como son ramas que están sequísimas, tío ¿Qué se sienta al perder otro reto? ¡Otro, dije! ¡Otro! ¡Curre, corre! ¡La, la, la, la! ¡Hay que hacer la despedida! ¡Que nos quedamos sin minutos de grabación! Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy He conseguido ganar ¡Hostia, por la mínima! O sea, ¿tenía los huevos aquí? Ok Y yo más Bueno, chicos, como siempre os digo Si os gusta este tipo de vídeos Pues recordad Acaba tú porque estoy Mi canal en la primera línea de descripción Acabamos de... Me la quería, me la has devuelto, me la has devuelto Lo que está diciendo He llegado a los mil subs Y estoy orgulloso de vosotros Dejad un like Suscribid si no lo estáis Y nos vemos Y en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡No me das nada! ¡Tomo ya!